No mires debajo de tu cama. Lo que te voy a contar no lo vayas a intentar por ningún motivo. Estaba solo en casa no había nada que hacer, encontré una página web muy rara su nombre era, Juegos de Mentira, pero no le di importancia, de repente salió una ventana diciendo, ¿Quieres jugar si, o, no, le hundí en el botón si, claramente pensaba que se trataba de un simple juego, aún recuerdo lo que decía pero no lo diré por su seguridad, cuando dije las palabras y apagó mi PC, lo dejé apagado y me fui a jugar videojuegos, jugué casi media hora antes de que vinieran mis padres, mis padres llegaron y los salud de ellos también me saludaron, mamá fue a preparar la cena, y empecé a hablar con papá, le conté a papá sobre la página web, papá me dijo, que interesante, hijo, mamá nos sirvió la cena, cuando acabe de cenar fui a mi habitación, prendí el televisor vi poco antes de que se apagara, pensé que había dejado de funcionar pues ya estaba un poco viejo, me quedé dormido, desperté, casi a las 4 de la mañana, por unos ruidos extraños, me senté en mi cama y una voz dijo, ayuda estoy debajo de tu cama, me dio mucho miedo, empecé a llorar, la voz habló de nuevo y dijo, no tienes nada que temer, deje de llorar, mire debajo de mi cama y vi algo espantoso, era como un demonio con dientes filudos, y su cuerpo estaba quemado y sus ojos eran totalmente rojo, iba a levantarme, pero esa cosa me agarró del pelo y me desmayé, cuando desperté estaba atado en una cama, estaba en una habitación totalmente en blanco, había una mesa con cuchillos, y cosas filudas, la cosa que vi debajo de mi cama entro, cogió un cuchillo y empezo a torturarme, finalmente morí, sabes te diré la verdad.